Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti y no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti y no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Qué hubiera sido, de mí qué será Sin que haya culpable, nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento Todo en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente hace como brindó en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos Me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte Y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cómo me lastima así Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti Rap Trap Records Por ti Un saludo No puedo estar más lejos de ti Sus Finanzas Camargas Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeca se quema Intoxicado mi sistema En mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no le cales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Cambiaré hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien pues es para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor pánchate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Riff a la santa, así que calvado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ey yo, ey yo, iba de nuevo mi Tony, iba de esa camarada, somos la Santa Carnal Ey, G, W, Beats, oye, DJ de un beck en los Scratches, desde el Sada mi perro ¿No saben quién soy o sí? Oye, oye, dice, es el F, T, papá Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareo por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia, pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos pade en la calle, no puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle, quiere mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo, pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo, loco no me rajo, lo bueno porque Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día bien da life, pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater, ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrece hasta una más pide, me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Te la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez la que se fue Que esta noche traigo ganas de borrarte Y aprendí de mis errores, golpes y también traiciones Bien puestos los pantalones, salen caros los favores Evito la mala vibra y las malas acciones Ya soy jurado de espanto, respeto pa' los chingones Ya me iré lejos, lejos tan lejos Que no podrás verme y darme un beso Triste me quedo, lloro en silencio Yo no puedo con estos tiempos que me muero Ya sé que te perdí, te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí, sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Uno, dos, tres, flacos, ya no llamas, me he olvidado Cada noche te extraño, sigo loco y borracho No se me ha olvidado aquellos días a tu lado Mi corazón te quiere y no le importa el pasado Esas mentiras que tú me decías cuando pensabas que yo no sabía Pero buena suerte la mía, sigo con tu aroma todavía De ahora tomo yo de hacía mía Si, si, mi casa siempre vacía Mi corazón en ti no confía Ya sé que te perdí, te perdí por andar en mis negocios Yo nunca te mentí, sé que el corazón no siente lo que nos mira en los ojos Una botella de tequila y un cigarro para entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Te la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez la que se fue Que esta noche traigo ganas de borrarte Nunca me he aferrado a nada que no fuera por dinero Hay subidas y bajadas, pero tú eres otro pedo Y aunque te extrañe y sienta que me muero Tendré que resignarme y olvidarme de tus besos Y deja de mentir, deja de engañar Déjame sufrir, déjame pensar Aprendí a decir siempre la verdad Pa' dejarte ir y vivir en paz Te alejas de mí, quieres regresar Me quieres jugar, ya no va a pasar Y por más que tome y te fume ya no te volveré a llamar Las cosas del amor nomás no se me dan Agarro la botella pa' tratarla de olvidar Ya llevo cinco noches y no la puedo borrar Toca en la que se fue porque ya no va a regresar Una botella de tequila y un cigarro pa' entonarme Una dama y una guitarra que en la noche me acompañen Me la paso con mujeres con la excusa de olvidarte Que me canten otra verdad que se fue Esta noche traigo ganas de borrarte Y esta es para todas las que se fueron Puro golden Puro codiciado loco Santa Fe clan Hit blanco baby Prince Tú sabes Viva México Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo boca que quema Labios rojos que me envenenan Te conocí en el barrio que me envenenan Te conocí en el barrio y no te puedo olvidar Tu pelo y tu rostro solo queda recordar Porque desde ese día no te he vuelto a mirar Estas ganas que tengo quieren irte a buscar Dime dónde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la fe de podernos encontrar Se rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle todos te quieren rolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Algo me dice por dentro que tú sientes algo igual Eres hija de la calle tan bella y tan natural Una flor del jardín y la maldita del rosal Yo digo que tú eres buena, otros dicen que yo estoy mal El perfume a marihuana siempre lo voy a llevar Blancanieves por la noche se hace a locos pecar Por las calles de Cacu salimos a patrullar Yo crecí en el barrio, nadie lo pude evitar Dicen que estoy perdido, que no dejo de fumar Que si y fumo mucho un día loco voy a quedar Me hace falta un tornillo y nunca lo voy a cambiar Salimos desde abajo, nunca lo podré olvidar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Desde San Luis, Boto, sí, carnal A todo el barrio, puro cactus perros La 473 Music, carnal A huevo, Simón Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados Calibre 50 Las camionetas llevan clavo Pura metralleta Ando jalando El que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan Más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca Tiro mo por el camino Relacionado, conectado Unifluyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis padres americanos Sangre y caliente En terreno californiano Levanto verde Suenan los radios Todos entre en acción Con los fierros tocamos matar Y le diré rum 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado Y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plata de mota Tequila y bronca Loca La vida es corta Psychos en la troca Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón Bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Ni cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo Del que te aliviana Me cuida Dios Y la virgen guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón Aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón Aquí soy yo Ey Guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle Bien loco Viva México El más cabrón Aquí soy yo Música de calle Tengo dos razones Por las que estoy tan triste Pregunto porque a mí No sé por qué te fuiste La primera ocasión Se me hizo tan difícil Superar el dolor Mis días se hicieron grises La segunda ya no Logré aguantar el llanjo Lloró mi corazón Hoy los extraño Hoy los extraño tanto Y es que se fueron Mis sueños Mis ganas De seguir viviendo Ya no quiero nada Ya se murieron Dos partes de mi alma Mis dos tesoros Que más amaban Que más amaban Consentimiento Y nada es mentira Compa Moco Se fueron mis sentimientos Desde tu partida Busco la manera De seguir aquí de pie Se fueron mis dos razones Se me va la vida Todavía no lo he podido Comprender Ya no volveré Nunca mirar tus ojos Tampoco esa sonrisa Y tus labios rojos Ahora me desvelo Tomando alcohol Mirando tus fotos Y es que se fueron Mis sueños Mis ganas De seguir viviendo Ya no quiero nada Ya se murieron Dos partes de mi alma Mis dos tesoros Que más amaban Que más amaban Que más amaban Desde alzada Mi perro No saben quién soy Yo sí Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado Por la bebida Y el borlote Me tiene hasta la riata La gente con su mitote Pero me despreocupo Me pelan todo el garrote Me para la chota Ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos Que hay tanta demencia Yo no cargo nada No más mi presencia Pinche puerco joto Atente a las consecuencias Si no topo el poli En breve nos pade en la calle No puede salir uno Homie Porque ya hay detalles No quiere que conteste Quiere que yo solo calle Quieren mi dinero Pero que chingue su madre La di que este sistema Nos quieren ver abajo Pero tumba a gente ¿Quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio Váyanse mucho al carajo Loco no me rajo Lo bueno porque Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Verde, marihuana Blanca, cocaína Roja la sangre que escurre De una nueva herida Yo salí de la ruina Nunca se me olvida Con disciplina Y respeto Sigo en la movida Siempre ando bien high La vida es un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Crazy life Todo el día Piendalai Pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas Las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen Salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen Que andamos todos grises Maldito policía No quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca Tú nada más pide Me dijo mi madre Que de la envidia me cuide Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Que y al ver Toda la noche Realmente Tienes detalles Gracias.